Ayer lo vi que pasaba, bajando el cura malal, esquivándole al toscal, buscando la paja brava. Llevaba al cinto la pava, y el de barrera en la mano, y parecía un aeroplano cuando el viento le pegaba, bajando el cura malal, ayer lo vi que pasaba. No le pregunté siquiera, de dónde iba, pa' dónde iba, que ni va a gastar saliva, me dije cuando me viera. Y así fue de tal manera, no atiné ni a saludarlo, y me dediqué a mirarlo, como quien mira una esfera, de dónde iba, pa' dónde iba, no le pregunté siquiera. No le cierre la tranquera al dueño del horizonte, me dije olfateando el monte, con restos de primavera. No le adjudique trinchera, que nadie quiere esconderse, y alcanza con no moverse, mandar una vida entera. Al dueño del horizonte, no le cierre la tranquera. Anduvo buscando cielo desde que era borredito, y vivió mascando un grito por el nunca de un anhelo, pa' no remontar el vuelo, se enredó en una gramilla, y es como una gran astiza que se mueve por el suelo, desde que era borredito anduvo buscando al cielo. De tiempo en tiempo lo veo, subiendo, bajando el cauce, o chiflando bajo un sauce, chuseándolo al bicho feo. Horas y horas, y el deseo que algún padre se suicide, o alguna perdí, descuide el rumbo de su aleteo. Ayer lo vi que pasaba, bajando el cura malal, esquivándolo al tocar, buscando la paja brava. Llevaba al cinto la pava, y el de barrera en la mano, y parecía un aire plano, cuando el viento le pegaba. Bajando el cura malal, ayer lo vi que pasaba. El hombre, como los arroyos, es un montón de recovecos, baja la vida con apenas un murmullo. El hombre de las nutrias sabe de eso, Por eso, conversa junto al corazón del agua. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!